Buenas tardes a todos, bienvenidos al concierto de final de semestre de Juliana Reina Piano Estudio. Tanto yo como los profesores estamos muy felices y muy emocionados por todo el proceso que logramos este semestre, no fue fácil, pero vemos como cada vez estamos volviendo a la normalidad, una nueva normalidad que nos toca vivir, pero estamos muy orgullosos del proceso de cada niño y esperamos que disfruten este concierto tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Mi nombre, yo me llamo Sara Lucía Calmona, tengo 6 años, voy a tocar Pajarito. Hola, me llamo Emma, tengo 6 años. Voy a tocar Valenciándose. Hola, mi nombre es Ana Sofía, tengo 8 años, voy a tocar la canción tradicional ucraniana. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, me llamo María Antonio Uribe, tengo 4 años. Hoy les voy a tocar el caballo campana, el arco iris y la canción gitana. Voy a tocar la canción, mi nombre es Ana Sofía, tengo 6 años, voy a tocar la canción. Amén. 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 Mi nombre es Isabela. Tengo nueve años y voy a tocar Chep Domingo, estudio número uno y estudio número dos. Amén. 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 Hola, mi nombre es Benjamín Rodríguez Conde. Tengo seis años y voy a interpretar Teasing, de pie galán y lotus flowers in the wind, de William Sartre. Amén. 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 Hola, mi nombre es Anamalia Bastidas. Tengo nueve años. Voy a tocar Reflections, de Robert Schultz. Amén. Gracias. 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 Hola, yo soy Laura María Arias Cárdenas, tengo 10 años y hoy voy a tocar danza de Shurovsky y en Finlandia, Oksana Cruz. Gracias. 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 Hola, buenas tardes, soy Leticia Landa, tengo 7 años y voy a tocar Sound of the Twilight and Let's Spooky. Gracias. 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 Gracias a todos. für Esse concerto. 等 a este concerto. Nosotros nos � kostenlos. 之予mos. iniinku. enca. esto es un proceso. en donde. el acompañamiento en casa. de los pais de la familia. la familia, de los amigos. es fundamental. que los niños continuen motivados. y puedan sacar al máximo. su potencial. así que les recomendamos acompañarlos en casa. ayudarlos a estudiar. logicamente. su explosion. José costado. ayuda. será de gran ayuda para este mágico mundo del piano y del estudio del instrumento esperamos que tengan unas felices vacaciones les recomendamos también cada vez más en lo posible vernos de forma presencial no se imaginan todo lo que eso nos ayuda en el proceso así que esperamos descansen mucho y nos vemos muy pronto en el próximo semestre